Tú con tu risa y yo con mi pena Tú por la brisa y yo por la arena Tú que me dejas ir apuntándome en la mirada azul Yo que no sé fingir afiebrándome con tu juventud Con tu risa, con mi llanto, muy deprisa Nunca tanto tú que te quieres ir a un país De abril que no tenga azul Yo que te quiero acá, justo en la mitad De mi latitud, dame el pañuelo Para los ojos rojos del verbo amar Tú puedes hoyosar y reír después Para hacerme mal Yo para hacerte mal puedo hacerte bien Y ponerme a llorar Tú que me mientes, yo que te creo Tú que lo sientes, yo que lo veo Tú juegas al amor para arder en caldo del corazón Yo juego a la verdad, pues mi soledad necesita sol Con tus cosas, con tus cosas, con las mías Son hombrosas y yo poesía Tú tal como el clave del olor Sin sal para la emoción Yo puedo florecer como un gajo Yo puedo florecer como un gajo más De cualquier malgón Dame el pañuelo para los ojos rojos del verbo amar Tú puedes hoyosar y reír después Para hacerme mal Yo para hacerte mal puedo hacerte bien Y ponerme a llorar ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.